Hola a usted y a todos nuestros amables televidentes, pues así es, debido a el incremento en el número de suicidios que han ocurrido en los últimos meses en el municipio, sobre todo en jóvenes, la comisaría de familia ha enviado un mensaje sentido a todos los padres de familia a que estén más pendientes de sus hijos, de los jóvenes y en las instituciones de sus estudiantes para evitar estas tragedias que tanto sin sabor dejan en los hogares y en toda la comunidad ocañera. Veamos el informe. Un nuevo suicidio se presentó en horas de la mañana en el municipio de Ocaña. Un joven de 29 años de edad decidió quitarse la vida en su residencia en el barrio Betano. En este sitio conocido como Quebrada Seca, junto al puente que conduce a un condominio residencial, fue encontrado sin vida el joven Sergio Andrés Jaime Quintero, de 14 años de edad. Un nuevo caso de suicidio se presentó en el sector de Las Mercedes, Parte Alta. Un joven de aproximadamente 20 años fue encontrado en este árbol ahorcado. Son lamentables los índices sobre casos de suicidio en el municipio. A tan solo seis meses de haber empezado a transcurrir el presente año, cerca de 11 casos es el saldo que se tiene hasta el momento, en su mayoría, a jóvenes como víctimas, personas que están iniciando su vida, tomando determinaciones que han truncado sueños y desbaratando la estabilidad emocional de familias enteras, dejando sin sabores en toda la comunidad y dejando una pregunta sin responder. ¿Qué está pasando con la juventud ocañera? No acata más órdenes, se deja influenciar también de pronto por amistades, pierden totalmente su autoestima y esto hace que de pronto busquen o caigan también más fácil de pronto en depresión, que también es lo que conlleva. Problemas estudiantiles, laborales, familiares, sentimentales e incluso el oscuro mundo de las drogas son algunos factores que han llevado a estas víctimas de la depresión a atentar contra su propia vida. Para contrarrestar estos desolados casos, los entes administrativos de la mano con las autoridades competentes han realizado charlas e incentivos para los jóvenes con el fin de realzar su autoestima y guiarlos para saber cómo reaccionar ante sentimientos depresivos, pero el factor primordial está en inculcar valores desde el hogar. Los padres de familia, más que todo, han dejado a sus hijos por cuenta de ellos, también es importante hacer un llamado a las instituciones para que hagan charlas, les haga ver a los jóvenes, más que todo, que ahora es que se está presentando este problema en ellos también, de que la importancia de su autoestima, de que se valoren más y valores que en su hogar han perdido. El llamado es para todos los padres de familia a estar más pendientes de sus hijos, a animarlos en momentos de soledad, pero sobre todo a inculcar los valores que se han venido perdiendo desde el seno de los hogares. Con el apoyo de las personas allegadas, aquellos que estén pasando por depresiones evitarán más tragedias que solo dejan sin sabores en una familia.